Te quiero preguntar, Karina, si vos creés que está bien acusarla a las hijas de tu pareja de ladronas. No me contestes ahora, ¿no? No, 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 sí, 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 ahora, Karina, Karina Antonialli responde la pregunta de Diego Esteves. ¿Qué opinás, Karina? Diego, ¿me repetís la pregunta? ¿Te parece bien que Elba acuse de ladronas a las hijas de la nata? Mirá, esas la acusaron a Elvita. Esa respondió lo que esas, de lo que esas la acusaron. ¿Te parece que está bien, digamos? No, es al revés. No, 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 aparte Elvita no las acusó de ladronas. No, 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 no. Igualmente no me voy a... ¿Quién filtró entonces? ¿Qué, las hijas filtraron las imágenes de ellas revolviendo el escritorio? ¿Fue Facundo que está del lado de las hijas? ¿Fue Francisca que está del lado de las hijas? Digamos, no hay nadie más que haya filtrado las imágenes que no sea Elba Marcovecchio, ¿no? Con la información de que faltaron 28 mil dólares, que se dice en un programa donde sabemos que ella da información. Bueno, no sé, yo no me chupo el dedo, ¿no? Digamos las cosas como son. Mira, las filmaciones no sé quién las envió, pero ahí está en el juicio, no sé cómo se dice. En el jugado, en el jugado, sí, sí. En el juzgado. Sí, sí. Elvita mandó todos los chats que Bárbara le mandaba a ella y se lo mandó a principios de septiembre. Así que no sé quién amenaza a quién, no sé. Yo no lo acusó. Elvita no las acusó de nada. De nada, de nada. Lean todo lo que respondió. O sea, vos crees que ella no filtró la información de que faltaba plata del cumpleaños de 15 de su hija, que no fue Elba. Lean todo. Yo realmente voy a hablar del Vita, de lo que está pasando de los hijos del Vita. Karina. De que esto no viene desde ahora. Ah, ¿desde cuándo viene, Karina? Yo se lo pregunto. ¿Cuándo viene? Desde siempre, porque Bárbara nunca le habló a los hijos del Vita. Jamás. ¿Nunca les habló a los hijos? No, no. Le declararon la guerra, apenas la conocieron. Alegra tiene 14 años. Sí. Y Valentino tiene 16 años. Cuando le pidió matrimonio, que fue en, creo que en noviembre del 21. Sí. El palacio Dubó se lo pidió. Sí. Jorge, ya ni le hablaban. Ah, las chicas le retiraron el saludo. No, 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 las hijas no. No, las hijas no. Bárbara. Bárbara, la más grande. Bárbara, la hija más grande. Porque Lola, Lola sí, y el Vita la adoraba a Lola. Le perdón Karina, la adoraba, porque en el papel que presenta él, va Marco Vecchio, además de calificarla como mentirosa a las dos, en un momento alude a Lola diciendo que no puede cuidar de su propia salud, porque se ocuparía de la salud de su padre. Me parece que es, nada, una actitud un tanto extraña para alguien que dice querer a otra persona. Eso está avalado. ¿Avalado? ¿Hay documentación? ¿Hay algo que acredite lo que dice? Sí, ustedes lo dijeron. ¿Qué? No, lo leímos en la contrademanda, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, y ustedes lo lejeron en la contrademanda. Pero es lo que dice Elba. ¿Cómo? Es lo que dice Elba en la contrademanda, no lo que decimos nosotros. No, no, pero si lo dice, es con testimonio, con algo. Tiene alguna documentación que avale lo que dice. Nunca habla. Sí. Mirá, yo la conozco como abogada, también Elbita, porque yo la conocí siendo abogada mía y sigue siendo abogada mía. Sí. Y Elbita nunca va a decir algo y después se va a desdecir. Pero más allá de que tenga pruebas, si compartís la vida y amás como se ve que Elba ama a la nata, ¿te parece exponer algo tan sensible como un supuesto cuadro de salud de una de las hijas de la nata? Pero poné en contexto, Luis, es la contrademanda, es la contrademanda después de que la hicieron quedar como chorro. Pero si la atacan. Claro, fue la contrademanda. Pero si la están atacando, la están atacando de todos lados. Aparte, recién escuché que decían, no, porque Elbita no la defiende, quién sale a Elbita. Las amigas no son famosas, son abogadas, diseñadoras, están en el interior del país. No pertenecen al medio. Son niñas que laburan. Ahora, ¿qué cambió, Karina? ¿Qué cambió? Vos dijiste que con Lola en un principio había una cierta relación. ¿Qué cambió? ¿Lola se dejó influenciar por Bárbara en la relación? ¿O pasó algo específico donde Lola cambió o Elba cambió? ¿Qué sucedió? Mirá, yo no me puedo meter en eso porque realmente eso no lo sé, pero no sé. Sí. Sentido común, si se fue, no sé, como del otro bando, como se dice. Fue influenciada, decís vos. Pero sí sabés, Karina, cómo empezó. Puede ser. Esto lo hablo yo, como Karina Antoniali. Sí, sí, sí. A ver, no tomen tampoco todas mis palabras como que son del Vita porque yo... No, no, pero vos sos amiga de ella. Pero seguro... La conocés hace nueve años. Sí. ¿Vos notás alguna fractura, algún punto de inflexión en la relación con las chicas? Porque decís que con Lola había una muy buena onda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Qué marcarías? No, no se sabe. ¿Pero algo sucedió, Karina? No. No, perdón, 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 Karina. Lo que sí sé que siempre el Vita me hablaba de Lola, de todo. Karina, vos sabés muy bien cómo sabemos todos porque fue dicho acá, fue dicho acá. Las hijas nunca la quisieron a Elba. Es más, no querían que se casara. Le rompían las pelotas que fueran a repartir la herencia que era de ellas. Eso es una realidad. Se dijo, se repitió y lo sabe todo el mundo. Ahora, que lo quieran disfrazar de otra manera, sabemos que no es así. Sabemos que la realidad es que las hijas no se la bancan a Elba y no la quieren al lado del papá. Y mucho menos con el poder en la mano. ¿Qué dice, Karina? ¿Y ustedes qué piensan de eso? Yo pienso eso. Ventura, mi ventura. Pienso eso, del principio hasta ahora. ¿Vos qué pensás, Karina? Pará, pará. Pero si vos pensás eso, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de Elbita y de las hijas? Que está totalmente justificado la actitud que tiene Elbita, para mí. Luis Ventura insiste. Y que el poder que Jorge le dio a Elbita habla a las claras del amor que sentía Jorge por Elbita. Hay Facundo, hay Pirulo, hay... ¿Sabés qué? El mosquerío, lo único que hace es zumbar. ¿Sabés qué? Lo que vale es el poder que firmó de puño y letra y de voluntad. Jorge Lanata, para darle el poder a su mujer. ¿Qué dice la realidad? A ver, a ver, escuchemos a Karina. Dos meses antes de que se casaran. Además, otra cosa, perdón. ¿Vos sabes qué le digo, Elbita? ¿Qué? Te envidio. ¿Por qué? Con mi ex marido estoy en guerra hace seis años y medio por alimento de los chicos. Todavía estás sin resolver ese tema. Estoy todavía. Espera, espera, espera. Te propongo lo siguiente, Karina. De eso hablamos después. Ahora sigamos acá. Sí, Alicia, Pedrelli. Bueno, no, no, pero te lo quise decir que, a ver, la nata me sacó el sombrero y la nata no era ningún estúpido. Es súper inteligente. Sí. Y si le dio todo Elbita es porque Elbita hizo las cosas bien. Totalmente. Y sigue haciendo las cosas bien. O porque sabía que había del otro lado. Quise hacer las cosas bien. Y bueno, hacer las cosas bien que es cuidar el patrimonio también de Jorge. Pero, Karina, ¿por qué pensás que las hijas de Jorge no iban a saber cuidar el patrimonio de su padre? Porque yo también tengo chicos adolescentes y un ex marido millonario y a veces se confunden las cosas. Sí, sí, sí. Se sientan que es pan para hoy y mañana va a seguir habiendo pan. Sí. Y el pan se termina. Vos fuiste muy dura con Rocío Marengo, que era la expareja. ¿La expareja? No, no, no. No, no, la actual, la actual. La actual pareja. Siguen, siguen de novio. Fuiste dura con ella y en algún lugar Rocío Marengo ocupa el lugar de Elba Marcovecchio en esto, ¿no? Y fuiste dura con ella como expareja. No, 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 Diego. No me compares, no, no me compares. No, 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 por favor, te lo pido. ¿Por qué no? Ojalá mi ex se hubiese casado con el Vita. Karina, hablo de... Perdón, perdón. Y si se hubiese casado con Rocío Marengo, Karina, ¿cómo te hubiese caído? Es tu problema. ¿A tus hijos cómo les hubiese caído? Habría que preguntarle a ellos. Vamos, Karina. Vamos, Karina. Y si se viven peleando con los chicos con Rocío por todas las cosas que... Sí, sí, pero si tu ex marido se hubiese casado con Rocío Marengo, que es algo que puede suceder, ¿cómo te caería a vos y cómo le caerías a tus hijos? La verdad que yo quisiera otra clase de mujer, no porque ella sea mala, buena, lo que sea, pero yo quisiera otra clase de mujer y que mis hijos la adoren. Una mujer así al lado de mi ex. Se supone que Eduardo Ford es tan inteligente como la nata, digo, porque es un hombre empresario que lleva adelante un imperio chocolatero. Guau. Si él decidiera firmarle un poder a Rocío Marengo para que le maneje todo porque la ama, porque la considera la mujer apta para manejar todo, vos deberías estar de acuerdo si aplicas la misma lógica que con la nata y elba Marco Vecchio. Pero ¿por qué se tiene que aplicar la misma lógica? Pero no soy la defensora Alicia de Karina, está Karina al aire. Mirá, yo te voy a decir algo. Primero y principal que Eduardo tiene todo a nombre de la fábrica. Todo tiene... Por eso no me dio absolutamente nada. Estamos hablando de Eduardo. O compra todo por herencia o está a nombre de la fábrica, pero no estamos hablando de mi chico. Si quieres después... Bueno, se armó, pero se armó, viste, se armó una comparación que, bueno, aplica. Dale, rojo. Karina, seguramente como amiga de Elvita conocés este tema y la actitud y el gesto que enaltece a Elvita al no aceptar esta propuesta de Jorge Lanata que quiso adoptar a los hijos de Elvita, quiso darle su apellido, quiso que en caso de haber una herencia en algún momento se repartiera entre cinco y no entre tres. Digo, si Elvita hubiese aceptado, y esto es para los que dicen que Elvita está con Lanata por interés, la repartija, para los que especulan con esto, sería mucho mayor. Sin embargo, Elvita no aceptó esto porque los hijos tienen un padre biológico que falleció, pero quiere, Elvita, que tengan su identidad. ¿Hablaste esto con ella? ¿Te lo contó en algún momento? Es como vos lo decís. Claro. Es como vos lo decís. Y la posición económica... Acá no hay un interés económico. No hay un interés económico, como dice todo el mundo. ¿Y por qué guardó los cajones? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué revolvió los cajones? Chicos, esperen, esperen, Karina. No, 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 ¿por qué? Porque en la última internación... Sí. Ah, ah, ah. Jorge le dijo, si yo estoy más de un mes internado, necesito que vos me guardes esto, esto y esto. Ah, mirá, lo que hemos contado, Pablo. Mirá, no sabés lo que nos aclarás, porque era una de las posibilidades que nosotros barajábamos. Esto lo desmiente Facundo. Lo desmiente Facundo. ¿Pero quién es Facundo? ¡Facundo es el chofer! ¡El chofer! ¡El chofer! ¡Atención, atención! ¡Orden, orden, orden! ¡Orden! ¡Silencio, Karina! Todos callados. ¡Silencio, Karina! Escuchen, estoy con ventura en esto. Nosotros podemos querer mucho a las personas que trabajan con nosotros. Yo tuve 20 años de empleada a una persona, la quise muchísimo, todo, pero no dejan de ser empleados. No dejan de ser empleados. No le digo el poder a Facundo, se lo he dicho. No le digo el poder a él. No le digo el poder a los empleados y empleados. Vamos a empezar por el respeto. Digo, yo no hablo de moscas cuando hablo de seres humanos. Si acá se mencionó a Marina, o a Marisa, o a Flavia, o a quien sea, o a Karina, es porque le damos entidad a personas que o vivieron o están cerca de Jorge Landa. No son moscas. Y acá no es un chofer, es un hombre que, además de ser cercanísimo hace 25 años de Jorge Landa... Que te pase información a vos. Me gustaría terminar. Otra cosa es la injerencia legal. ¿Para qué se hacen los documentos? ¿Para qué no es a la justicia? Lo declaró en la justicia, Ventura. ¿Qué declaró? Lo declaró en la justicia. ¿Para todo lo que está contando Luis? Pero, ¿cuál es la injerencia que tiene adentro de la vida la nata? ¿A quién le dimos la nata? Estamos confortables. ¿No podemos más? Un momento, un momento, chicos, atención. Atención, maneja el pastillero de la nata. No sé si eso te da algo... No, no. No me da. ¿No? A ver si el pastillero maneja el coche también. Pero, ¿cómo? ¿Sabes con quién se acuesta? Con el Vita. ¿Guay? ¿Cómo? Sí. Pero... ¿Cómo? No, chicos, por favor, no, no, no. La nata, chicos, por favor. Pero, ¿por qué? A ver, a ver. Hay una diferencia. Un segundito. Un tipo que maneja el coche, le maneja el... ¿Sabes por qué lo hace? Porque cobra. Ahora, que se quedó sin guita, está reclamando la guita. Pero también... Vamos a dar lentidad a la que tiene el poder. Pero yo quiero decir algo. ¿Qué pasa? Ope, no, silencio. Cora de Barriere. Vamos. Chicos, hay conversaciones. A mí me parece perfecto lo que planteás, Luis. No hablo con nadie más. Todos el Vita. ¡El Vita! ¡El Vita! ¡El Vita! ¡El Vita! ¡El Vita! ¡Más el Vita! ¡Más el Vita! ¡Cortalo acá! Todos el Vita. Pero no se dice la que quiere Ventura. No se puede. Un segundo. No, 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 no. Déjame ordenar, déjame ordenar, Karina. Bancame un poquito. Pará, pará. Banquemos un poco. Se armó una grieta tremendo. Por un lado está la gente que banca a Elba Marcovecchio y por otro lado está la gente que entiende que hay otras personas, otros jugadores dentro del mundo. No, no, acá periodismo hacemos todo. No pongo en el aire un tipo que es un penalista que estuvo preso y lo escuchamos y le repreguntamos. Lo que hicimos acá y vos le preguntabas todo el tiempo. Un tipo que lo sacó de la cárcel a Nata. Si querés te doy nombre y te doy todos los antecedentes. ¿De qué estamos jodiendo? Le dimos media hora. No entendí nada. Bueno, ya te lo explico. Un segundo. Es que la gente que está en sus casas en este momento no entiende lo que está pasando. Estoy tratando de explicar. Ventura, ¿qué querés aclarar? Pero tranquilo, tranquilo. Estamos hablando... Estoy mayor. No, no, pará, pará. Estamos hablando de que Facundo es otro de los... Ventura, por favor, estamos grandes. Totalmente. A ver si te agarras algo. Perdón, perdón, Karina. Tranquilo, tranquilo, tranquilo todos. A ver, para mí Facundo, además de ser el chofer, la información que circula es que es una persona súper cercana a la Nata. Padrino de casamiento. Que inclusive... Padrino de casamiento. No es una mosca. Termine con el padrino de casamiento. Tiene una habitación en la casa de la Nata. Convive más con la Nata que la propia de la Martín. Ah, ¿qué tiene que ver? No, no, estás equivocado, querido. Si no vivían juntos, Karina, ahora me vas a vender el verso que dormían juntos. A ver, a ver, cabrita. Escuchamos. Te escuchamos. Porque hay tanto, tanto lío que no escucho. Pero yo te voy a decir una cosa. Alguien dijo, duerme más el Facundo este que con el Vita. Yo cuando fui a la casa del Vita, que almorcé con ellos, con Jorge, los chicos, todos. Y con Elba. Con un sushi riquísimo, todo bárbaro. Sí. El Vita, que se mudó en marzo, me mostró otra vez que fui toda la casa. Y ustedes saben que la casa del Vita no tiene alfombras, porque si no, Jorge no puede andar ni con el andador ni con la silla. Con la silla de ruedas. Con la silla de ruedas y el andador. ¿Qué más, qué más, Karina? El baño de discapacitados para Jorge. Sí. Del lado de donde duerme Jorge. Sí. Para que él duerma, no sé cómo se llama. Un tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. Sí. Le mandó a hacer, le mandó a hacer, el Vita, un sillón para posar los brazos más alto para que él se sienta, se sienta en la mesa. Y Facundo está con ellos porque es el que lleva la silla de ruedas. Un segundo, chicos. No, ninguno de nosotros estuvo en la casa. Escuchemos a alguien que sí. Y no se va hasta la luna. No me queda claro en cuál de las casas hablás porque había dos de ruedas. La casa del Vita. ¿Cuál es el departamento dentro del Palacio Estrubato? Claro, sí, sí. Digo, porque la gente no tiene por qué saber. Pensemos en la gente. Es el departamento de arriba. Vivían en departamentos separados. Sí, pero lo que está diciendo Karina es que la casa del Vita está preparada también. En realidad, testigos fueron todos los que fueron al casamiento. Karina, cuando empezamos el programa dijimos justamente que escuchábamos todas las voces porque sabemos que todos están atravesados por el dolor. Reducir esto a dos trincheras es un acto de miopía estúpida y me niego a hacerlo. Si sumo a Facundo es porque también me dice, yo no estuve en la lista que confeccionó Elba para entrar al italiano, lo pude ver dos meses después porque había que cubrir una franja horaria que nadie podía cubrir y ahí recién me llaman y me habilitan. Sumo esto porque es un dato pertinente, comprobable, y es la voz de un alguien y la producción me dijo, che, ¿qué tal si te comunicas con él? Está muy bien, Luis, y sumemos verdades. A mí me interesa tres velines estar en un bando o en el otro. Estamos de acuerdo y estamos haciendo periodismo, pero digamos verdades porque Facundo tiene 35 años y hace 8 que trabaja con Jorge, no hace 25. Diez. Digo, está bien. Y la madre 25. La madre sí. Alejandra. Pero Facundo, digo, porque si no decimos cosas que no son ciertas y los ponemos en lugares que no son. Y Facundo cuando viaja con Lanata y con Elvita, por ejemplo, entre otras cosas, más el chofer es el que lleva en silla de ruedas a Lanata y Elvita no lo puede hacer porque no tiene la fuerza. Lo puede hacer en la casa, no lo puede hacer en la calle. Digo, por eso viaja Facundo también. Karin, me interesa escucharte a vos porque escucharlos a los chicos pelear, la verdad, no me interesa demasiado. No sé lo que te perdés. Me interesa escucharte a vos y contarme, que nos puedas contar a nosotros, ¿cuándo nació la rivalidad, la pelea, la enemistad o la bronca que hay entre Lola, Bárbara y Elva? Mira, yo lo que te puedo decir es lo que a mí me decía Elvita, porque yo a las chicas no las conozco, que Bárbara nunca hablaba con los chicos de Elvita, que imagínate que los chicos eran chiquitos. Y que con Lola se llevaban Bárbara, se llevaban bien. ¿Cuándo se rompió? ¿De qué época estás hablando? No hay otra cosa. ¿De qué época hablas, Karina? Cuando empezaron a estar juntos. Noviazgo, claro. ¿Y qué desaires...? Esa, yo te digo, Elvita se enamoró, pero perdidamente. Contanos, a ver, esa parte también está bueno saberla. Perdidamente, y yo a Jorge lo veo, no sé, falta que le ponga el babero. Fascinado con Elva. Fascinado, pero fascinado. Sí. Vos no sabés cómo hablamos, comimos, hablaba con los chicos en el almuerzo, después él agarró y dijo perdón y se fue a dormir una siesta. Estábamos en el departamento de Elvita y nosotros seguimos comiendo. Aparte me encantaba porque se puede fumar, porque él fuma, yo fumo. Claro. ¿Entendés? Entonces, nada, estuvimos hablando, pero de un montón de cosas. Y entre los chicos, con los chicos, con Alegra y con Valentino, también hablaba, pero súper bien. ¿Y él era consciente de este enfrentamiento que existía entre las hijas de Jorge y Elva? ¿Él sabía, él sufría esta situación? No, no me voy a meter en eso, la verdad que no. Pero Elva, ¿alguna vez te confesó que Jorge no la pasaba bien con estas cosas? Viste que los padres dicen y desdicen, porque son los hijos. Entonces, pueden estar podridos de una cosa y después decir, hija, te amo. Pero puede intermediar, ¿no? Para que se lleve bien su amor, su actual esposa, con quienes son hijas de matrimonios anteriores. Sí, pero te digo una cosa, por ejemplo, yo no me meto en las cosas, en las internas de mi ex y todo eso. No me meto cuando me atacan, sí. Claro. Pero no me meto. Y Elvita decidió no meterse. Sí. Y me parece lo más razonable. Pero Elva quiso tener una relación con ella, ¿no? Porque si no entras en conflicto, y entras en conflicto con los chicos y con tu marido. Exactamente. ¿Elva quiso tener una relación con las hijas de la nata o no? ¿Cómo, cómo? ¿Ella quiso tener, Elva, relación con las hijas de la nata? Pero con Lola no había ningún problema. Siempre fue... Ahora, en todo momento decís, Karina, con Lola no hubo ningún problema. Me da a pensar que con Bárbara siempre hubo tensión. No, la conflictiva sería esa. Desde el primer momento. Y para mi punto de vista, Lola está influenciada. Claro. Ahí está. Me cabe en duda. Te perdonan. Sí, sí, sí. Por Bárbara, Cari. Está influenciada. Sí. Está influenciada por Bárbara. Y la mamá de Lola es divina. La mamá de Lola es divina. Y Andrea, que trabaja con Jorge, que es la mamá de Bárbara. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio, te clavo, Karina Antonio. No me hagan la Jelinek. No me hagan la Jelinek. Respondé. Respondémela. No, respondémela. Digo, con Andrea. Porque, a ver, Jorge Lanata elige a Andrea Rodríguez, la madre de Bárbara Lanata, para que sea su productora ejecutiva durante años en Lanata sin filtro. Digo, la relación no debería ser mala. ¿Y quién le dio riñón? Kiwi. Sara. Es la mamá de Lola. ¿Qué quiere decir? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué pasa, Karina? No, 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 no. No, pero perdón, perdón, porque estás dando a entender que tal vez hubo alguien que no, no se avino a cederle un riñón a Jorge, y ahí se analizaron compatibilidades con la persona receptiva del riñón de Kiwi, para que luego la madre de esa persona le donara a Jorge. Es como complejo explicarlo, pero es difícil. Karina Alicia Pedrelli, ya habla. A Jorge, a Jorge le molestaba lo que pasaba con las hijas. Lo que pasa es que, bueno, el Vita es mucho más relajada, ¿entendés? Entonces no se metía, no se metía. Esa, a ver, yo la veo cuando hable y digo, ¿qué pase me das? Esa me da tranquilidad. Pero la contrademanda, lo que menos tuvo fue tranquilidad, ¿no? Perdió la tranquilidad, digamos. Pero es una contrademanda. La contrademanda perdió toda la tranquilidad. La acusaron de chorra y tenía que defenderse. Acusó a las hijas de lo peor, expuso situaciones que tienen que ver con la privacidad más absoluta, las trató de inútiles, ¿no? Que no se podían hacer cargo de nada, e incluso a la jueza no le dio la razón. Es una defensa. Sí, pero fíjate vos lo que deja el descubierto, Karina. Y los videos ya no se podían ver más. Para mí que lo hackearon, mirá. Pará, 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 porque acabas de decir... No, no, pienso yo, ¿eh? Pienso yo, a mí Elvita no me dijo nada. Pero lo dijiste con una seguridad, ellas filtraron los videos. Sí, pero lo dije yo. No, no, yo no dije eso. Yo dije, para mí, lo filtraron. Porque si no, ¿cómo ellas pueden tener esos videos? Justo apuntando ahí... Tener la respuesta. Pero, perdón, Karina, ¿quién tenía acceso a eso? La información creo que se los dio Facundo para preservar al patrimonio de su amigo y jefe, Jorge Lanata. Está bien, pero Facundo. Para eso está la mujer que le dieron todo el poder. La misma que revisaba todo y guardaba los objetos. Está bien, pero Facundo desconocía una conversación privada entre Elba y Lanata, donde Lanata le pidió, si estoy más de un mes internado, por favor, hacete cargo de esto, esto y esto. Hay cosas que no son privadas. ¿Dónde está la conversación? Pero son marido y mujer. ¿Vos te pensás que todo tiene que estar escribano público, Diego? ¿Vos te manejás así con tu mujer? Dijo Elba Marcovecchio que las hijas la querían ver muerta. Es una cosa que me desmintió todo el círculo de la nata. Pero perdóname, Diego. ¿Por qué hay que creerle a Elba Marcovecchio? A ver, Diego va a ser en mente. Es Elba Marcovecchio que inventa cosas. A ver, Karina, un segundito, Karina. Elvita no inventa absolutamente nada. Elvita no inventa absolutamente nada. Aparte, también están diciendo lo del departamento. ¿Ustedes saben que ella tenía una casa en Gran Bell y cuatro departamentos? Lo podemos mostrar, si querés. Tenemos las imágenes de la casa que tenía Elba. ¡Mostralo! Karina, si vos viste cómo los hermanos Ford se han peleado siendo millonarios todos, se han peleado a muerte. Nunca hay techo para el dinero. Volvamos a la nata, ¿no? Siempre uno quiere más. Sí, vamos al dinero, vamos al dinero, vamos al dinero. ¿Cuál de las mujeres de la nata, las ex mujeres, Karina, le pidió que no se casara con Elba para que no se achicara la herencia de sus hijas? No, no lo sé. Esto lo dijo Marisa, la guionista, lo declaró en tribunal. ¿Por qué la nata elige una guionista a la que le confiesa que está pésimo y que no soporta más...? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Pero sabés lo que sabemos que es cierto, Diego? No está grabado. No, pero ¿sabés...? ¿Está grabado? Diego, pero ¿sabés qué sabemos que es cierto? Mirá. Ah, entonces ustedes seguían por lo que está grabado y lo que hablan en la intimidad, el dicha y Jorge... Pero aparte, Karina, y lo que hablan públicamente, a ver, ¿quién dijo? En principio, disculpas, pero los médicos de la Fabolona me prohibieron viajar en avión por un tiempo, envío a la ceremonia a la mejor abogada y mejor esposa de la Argentina. Eso lo dijo la nata en el discurso de los Martín Fierro. Este poder lo firmó la nata. Me consta, me consta, me consta. Digo, la nata, estuvimos presentes. Me consta. Y sabés que... Es más, yo estuve con Marco Vecchio en Miami, estuvimos hablando de la salud de Jorge. Y me contó un montón de cosas que... Por respeto no las voy a contar. Por respeto no las voy a contar. Estas son cosas que la nata decían en vivo. Decían notas y decían los programas. Es verdad que no mienten, pero tienen información parcial. No, no, no. Un segundo, un segundo. Como esa franja de allá enfrente. Ventura, para un poquito, para un poquito. Me está tirando piedras. Un segundo. ¿Qué pasa, Karina? Acá hay una verdad. Esos están súper enamorados. Y estamos hablando de una persona que sigue viva y que el día va dos o tres veces por día a verlo. Mirá, el otro día la llevé a Alegra a tomar el té, todo, porque yo los veo mucho a los chicos. ¿Alegra? Voy a comer a la hija de Marco Vecchio. Ah, perfecto, perfecto. Sí, que tiene 14 años. Muy bien, Karina. ¿Y entonces? Para que tomo un poquito de agua, porque me ponen nerviosa. Bueno, toma agua, dale. Nosotros también. Y entonces la llevaste a tomar el té. ¿Y qué decía, Karina, la chica? La llevo a tomar el té y todo. Llegamos a la casa, que esto que el otro, Elvita estaba, pero, destrozada, destrozada. Sí. Llamó a su psicólogo, tuvo su sesión de psicólogo y yo pensé que íbamos a cenar. Sí. Y eran las 9 de la noche y me dijo, me voy a la clínica. Claro. Y bueno, así es. Le digo, pero Elvita, no podés, vas manejando vos. Le digo, sí. No, no, lo tengo que ir a ver, lo tengo que ir a ver. Y me dijo, quedate a comer. ¿A qué hora volvés? A las 11 de la noche. Sí. Digo, no, mirá, voy a casa, porque yo tengo mis dos mesizos, acá, en casa. Le digo, me voy a casa, que esto que el otro. Y los chicos se sientan en la mesa y la esperan Elvita para cenar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.